No se miente, no se miente. Mira, me mire. Me contaron de Romeo y Julieta. ¿Ya cuándo tengo a tu hijo? Sí. Yo ahora pienso que es más grande y que es más bello. Ahora hijo. Me llambraste aquí a tu padre. A la gente. Los amigos, los amigos, los amigos, los amigos, por el mundo. Los amigos, los amigos, los amigos, los amigos, que había tormentas, ciclones, dragones, y no exagerar. Por mirarme en tus ojos bonitos y escribir la gloria de estar a tu lado. Porque ya siento que te necesito que me he enamorado. Por mirarme en tus ojos bonitos y escribir la gloria de estar a tu lado. Y ya siento que te necesito. Eso y más haré. Por mirarme en tus ojos bonitos. Para mirarme en tus ojos bonitos. Y ya siento que a la Beaume de estar a tu lado. Te apagare. Y ya siento que te acerde. Por mirarme en tus ojos bonitos. Y la Día de estar a tu lado. Tu honor, hay amor, ser tu esclavo Sería tu juguete por mi voluntad Y si un día tu río rioso en tus brazos acabo ¡Qué felicidad! Sería tu honor, hay amor, ser tu esclavo Sería tu juguete por mi voluntad Y si un día glorioso en tus brazos acabo ¡Qué felicidad!